1 más 1 es 1. Les hablo de la historia de John y Simone, que son dos gemelos que viven en Montreal, Canadá, que cierto día su madre, que es una inmigrante de países del Medio Oriente, sin ninguna explicación deja de hablar. Unas pocas semanas después, la madre muere, y en el testamento deja dos cartas misteriosas, una para un padre que los gemelos pensaban que estaba muerto, y la otra para un hermano que desconocían que tenían. Entonces, estos hermanos van a tener que viajar al Medio Oriente, al país de su madre, para descubrir ese secreto. Yo no diría que es una película extranjera en particular para mí, porque si soy mexicano, se supone que hasta las de Hollywood son extranjeras para mí. Pero es muy refrescante ver que una cinta te transporte al otro lado del mundo, y aunque no dicen qué nación es, uno asume que es Líbano, una nación donde la religión del cristianismo y el islam chocan habitualmente, donde veremos guerrillas, donde veremos cómo aspectos religiosos, políticos radicales, cambian en algunos personajes de la película dependiendo sus vivencias. Y también, pues, al ser una cinta que está en tanto árabe como francés, puede que saque a algunos de onda, como a mí, que yo estoy tan acostumbrado al inglés y al español, que no me acostumbré hasta los 10 o 15 minutos. Pero también, teniendo en cuenta todos estos aspectos, a ratos parece una película de Ñarrito. Ya saben cómo lo fue Babel. No sé si Denis Villaniuk quiso imitar al director mexicano, o tal vez lo admiraba mucho, pero eso fue el caso. En algún lugar alguien comentó que la mejor forma de describir Incendi es como una mala historia, pero con una gran dirección. En cierta forma coincido, porque la dirección es tan buena que a veces se te olvida que la historia a ratos es mediocre y que tuvo un presupuesto muy bajo, porque ya lo investigué y fueron apenas 6 millones de presupuesto. Pero eso era una indicación de que Denis era un gran director, porque si hacían un proyecto tan barato con una historia que a ratos batallaba y hacías una obra que valía tanto la pena, eso da fe a futuros proyectos. Pero también el amigo que me recomendó esta película me comentó que él pensaba que era la mejor película de este director. Habiéndola visto y dejado pasar algunos años para pensar un poquito, me doy cuenta que aunque a ratos no está a la altura de Prisoners, ya saben la película del 2013 con Hugh Jackman y Jake Gyllenhae, es que Incendi tiene algunos momentos particulares o giros argumentales que no son desagradables, pero tocan temas tan delicados que son muy impactantes y que elevan la calidad de la película. Solo por eso recomiendo muchísimo esta obra, una historia que habla de la familia de un ángulo diferente, donde una frase que recalco es que uno más uno es igual a uno, pero pues cuando vean la película, comprenderán esta frase. Eso fue todo, los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. Nos vemos.